Pablo Balbuena, el primero en hacer historia en el cine dominicano al superar las expectativas de venta tanto nacionales como internacionales. Jeroz. Diablo. ¡Junio! ¡Oh, Fred, come! ¡Aquí estoy! ¡Freddy! ¡My brother! ¡Buena! ¿Y qué? ¡Wow! Sí, me gustó venir porque esa vaina está apretada allá, Freddy. ¿Ayer en Nueva York? Eso está jodón. ¡Ajá! Eso no está fácil ahí, eso está... Y si tú lo dices, que tú privas de que el león, yo soy un león que me la acepto. No, tú privas del león, yo soy un león. ¿Quién? Yo soy un león. ¿Qué estoy diciendo? Tú me quedas una prueba de que yo me la acepto. Yo te voy a hacer una apuesta. Vamos a la apuesta. Óyeme bien cómo es la apuesta. Arranca. Oye bien cómo es la apuesta. Yo te voy a hacer una pregunta. Si tú me la contestas, yo te doy 100 letras. Sí. 100 dólares. Suena bien eso. Prácticamente yo lo que traigo de dólares es donde yo vengo. Exacto. Y si tú no me la contestas, pues tú nada más tienes que darme 10 dólares. Así. Y después tú me haces otra a mí. Ajá. Si no me la contestas, yo te doy 100. Sí. Y si no me la contestas, 10 nada más. O sea, tú vas de robo como quieras. Machete. Machete. Me parece bien eso. Ok. Arranca. La pregunta mía es ¿Cuál es la quinta potencia de 7 y su logaritmación? ¿Cómo fue la vaina? Que ¿Cuál es la quinta potencia de 7 y su logaritmación? Uy, qué barbarazo. ¿Tú crees que yo me supiera eso si estuviera cogiendo lucha en Nueva York? ¿Qué fenómeno tú eres? A mediador. Ok. Thank you very much. Va la pregunta mía ahora. Me voy. Va la pregunta mía, espera. Ok. Freddy, hay un pajarito, muy de tamaño, que tiene 3 perros en la cabeza, una muela, respira por branquias, se alimenta de algas marinas y se no encuentra con un molondrome. ¿Cómo se llama el pajarito? Un pajarito del tamaño, que tiene 3 perros en la cabeza, una muela. Se alimenta de algas marinas y si no encuentra, come molondrome. Y respira por branquias. Y respira por branquias. Me voy a llamar el pajarito. La verdad es que yo no sé, Valverde. Pues dame 100, en dólares. Ganar. Te la he comido. No, pero espérate un momentico, tú tienes que decirme cuál es ese pajarito. Yo tampoco sé, toma 10 más. Vaya. Va a tener que llegar porque, va a tener que llegar porque vine sin arreglar maletas ni nada, igual tiene que volver, pero olvídate que es un león, eh. Nos vemos. Ok. Si, porque vine sin maletas y sin nada, tengo que arreglar con la cuestión de la otra película. Me imagino que sí. Ok. Nos vemos. Nos vemos. Ok. Te veo luego. Ok.